de la familia de Eli y Maui, que nos acompañan el día de hoy acá en Mascotas al Parque. Ya nos saludo también a Anubis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Cristian, muy buenos días, gracias por esta invitación, agradecemos al canal Telemedellín por sumarse a esta campaña tan bonita de quemar pólvora es maldad y así poder cuidar a nuestros peludos. Así es, hablemos un poquito primero de Anubis, ¿cómo llegó Anubis a la vida de ustedes? Bueno, Anubis llegó cuando tenía dos mesecitos, Anubis llegó a través de la última camada que Canu tenía en ese momento en el año 2015, Anubis tiene actualmente cinco años y bueno, con Anubis ha sido un proceso muy bonito en nuestra familia porque Anubis cuando cumplió dos años de edad fue diagnosticado con epilepsia. Epilepsia. Exacto, entonces empezó una medicación, un tratamiento y Anubis, gracias a Dios, está súper bien en su salud y es una compañía inmejorable. Hablemos de eso porque muchas veces no entendemos que ellos también son seres y como seres se pueden enfermar y hay enfermedades que si bien a veces no podemos entenderlas en los humanos, se agravan o son un poco más complejas en el lenguaje animal porque no sabemos qué está ocurriendo. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes que Anubis estaba sufriendo de epilepsia? Ok, claro que sí, un día sin ningún antecedente ni nada Anubis hubo una convulsión, entonces fuimos al veterinario. ¿Convulsión? Es que lo vimos en el piso y empezó como a temblar, como a saltar. Exacto, exacto y fuimos al veterinario, ordenó unos exámenes de sangre, dijo que posiblemente podía haber comido algo y que a veces los perritos podían convulsionar por una reacción alérgica, entonces hicieron varios exámenes y todos los exámenes salían excelente, todo súper bien, entonces bueno... Descartada la alergia. Sí, se descartó eso, incluso le hicieron exámenes para ver que estuviera bien de la tiroides, del azúcar, a ver si de pronto había otro factor que podía desencadenar estas convulsiones y Anubis salió con todos sus exámenes muy bien. Al mes... Que de por sí se da tranquilidad, ¿no? Afortunadamente. Exacto, sí, afortunadamente en ese momento, bueno, pensamos, ¿será que de pronto lo picó una abejita? ¿Alguna cosa pudo pasar? Pasó un mes, volvió a convulsionar. Anubis. Al mes. Ajá, y en ese momento tuvo durante 24 horas tres convulsiones en total, entonces ya salimos con él para la clínica vital porque en Medellín solamente hay dos neurólogos especialistas, estuvo hospitalizado, le hicieron el electroencefalograma y ahí fue donde se dieron cuenta que era una epilepsia congénita, es decir, lo pudo heredar o de sus padres o de sus abuelos. Dios. Y comenzó ya pues todo el tratamiento y desde que estaba con su tratamiento Anubis ha estado muy bien, muy controlado, es un perrito súper noble, como se ve el tamaño de él tan grande, entonces a veces la gente puede sentir un poquito de temor porque su presencia es muy de lobo, pero con él vamos a todos los restaurantes, cafés, centros comerciales y el único que hace es que por favor lo contemplen, es lo único que él pide, que lo contemplen. Así es, y se nota que es hermoso, creo que más de uno está enamorado. Y Maui, quiero preguntarte, ¿qué es, digamos, cómo se siente uno como cuidador, cómo se siente uno como, digamos, ese, algunos lo llaman dueño, pero creo que no es la palabra, de una mascota con epilepsia, o sea, yo entiendo que empezaron, atendieron rápido, empezaron el tratamiento, buscaron, digamos, como ayuda, pero hay una incertidumbre mientras pasó todo eso que uno dice, carajo, ¿qué está pasando? ¿Qué sentías en esa época? Bueno, realmente mucha tranquilidad, porque de cualquier forma, creo que los televidentes en casa pueden creer o no creer en ese tipo de cosas, pero yo fundamentalmente veo que siempre, más que tener un perro como el dueño, es una conexión directa. Entonces, ellos sí sienten cuando tú estás un poco estresado o por alguna razón cambias, digamos, tu dinámica de vida. Entonces, lo primero fue mantener mucho la calma en cuanto a él y a todo el proceso, porque de cualquier forma es algo que uno apenas está como indagando, no conocíamos realmente qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, fundamentalmente, tranquilidad. Y ya después se vuelve una cuestión de mucho compromiso para todos los que nos están viendo en casa. Esto no es solamente tener por tener, sino comprometerse con todo lo que pueda desencadenar esto. ¿Cómo es ese tratamiento? Porque se me hablan de tratamiento, pero ¿qué es el tratamiento realmente de Anubis? Realmente el tratamiento de él no es nada complejo, son simplemente unas medicaciones que él tiene que tomar. Sin embargo, ahora que estamos hablando del tema de la pólvora, ese tipo de estímulos tan fuertes puede desencadenar en un estrés innecesario. Ahora bien, él tiene epilepsia, ¿cierto? Pero puede ser, digamos, algún otro tipo de anomalía a nivel del sistema nervioso que pueda comenzar a generar en nuestros peludos un estrés innecesario. Entonces, tal vez también como comenzar a entender ese tipo de cosas. Y con respecto a las mascotas o mal llamadas mascotas, ellos pasan a ser parte de nuestra familia y como tal debemos respetarlos, ¿cierto? Darles su lugar y como tal también debemos optimizar sus cuidados. Así es. Y Eli, ¿tú qué opinas? Que hay muchas familias que cuando, digamos, enfrentan o afrontan este tipo de situaciones con una mascota dicen, ¡ops! La inyección. ¿O no? Miremos y le ponemos una fundación y ahí viene el abandono los que los llevan a una fundación porque si no es que los dejan por ahí tirados. ¿Qué le dirías a esas familias? Cristian, lo que tú dices es muy cierto porque de hecho el especialista, lo han atendido los dos neurólogos, el doctor Mauricio y el doctor Gildardo, en Caninos y Felinos, es el doctor Gildardo. Y nos decían que muchas familias cuando ven convulsionar a su mascota a veces no se dan a la tarea de indagar, hacer todos los exámenes que se requieren y muchas veces optan es por ponerlos a dormir, ¿cierto? Entonces decían eso no es opción porque es un perro sano, es como una persona epiléptica. Es una condición que es permanente pero mientras la persona esté medicada o en este caso la mascota esté medicada va a tener una vida larga y feliz. Entonces yo creo que es también invitar a los televidentes que cuando adquieren una mascota o cuando adopten una mascota tomen esa decisión de una forma consciente y responsable. Es decir, si tomamos esta decisión es porque le vamos a dar no solamente el amor, el consentimiento, sino los cuidados y el respeto, como decía Maui, que estos seres merecen. Es súper importante. Creo que es un consejo, no sé si tal vez ustedes en casa me lo quieran tomar, pero indagar un poco acerca, independientemente de la raza. ¿Qué tipo de raza tú quieres? ¿Cuántos años dura? ¿Qué cuidado requiere? O sea, todo ese tipo de datos también te van dando como una guía para saber si tú estás preparado o definitivamente no estás preparado. Porque realmente no es una necesidad o una obligación tener un perrito ni adoptar a alguien porque hay muchas formas, ¿cierto? De ayudar a este tipo de causas. Pero entonces sí es bueno comenzar a indagar antes de, para que después no tengan ese problema o esos inconvenientes como tal con la mascota. Así es, y también indagar acerca de cuáles de esas enfermedades a las que son más propensos. Sabemos que, por ejemplo, los labradores con la displasia de cadera y bueno, cada uno de esos elementos que ustedes van a seguir aprendiendo acá en Mascotas al Parque. Finalizando esto, tocaban un tema muy importante y es que precisamente a este ser, a Anubis, pero también a muchos otros, el tema de la pólvora los afecta. Acá ya hay, digamos, una enfermedad, una patología que agrava la situación, pero hay otros que quizás la pólvora es la que se les despierta. Ustedes también se sumaron a no a la pólvora. Exacto. Hablemos un poco de eso. Estamos sumados y agradecemos a Camilo Valencia, que fue la persona que gestionó toda esta campaña de quemar pólvora es maldad, porque no son solamente los caninos, sino también los felinos que se estresan demasiado con estos ruidos que produce la pólvora y muchos de los animalitos en diciembre pueden sufrir incluso un ataque y sea un ataque fulminante. Entonces, como decíamos ahorita, cuando se adquiere una mascota es una responsabilidad. Muchas familias a veces en Navidad quieren dar el regalo de Niño Dios a sus hijos y les dan un cachorro. ¿Y cuántos perritos son luego abandonados en enero o febrero? Porque no hay la paciencia de entender que mientras son cachorros hay que formarlos. Así es. Y hay que tener todos los cuidados. Y más cuando se lo regalan al niño, pero entonces usted está formando al niño, quiere formar al niño, pero no quiere formar la mascota. Exacto. O termina formando más la mascota, pero no le explica a su hijo sobre el cuidado de la mascota. Entonces, es un tema de buscar esa doble responsabilidad, esa conexión bidireccional en donde, listo, tú me das amor, yo te doy amor. Pero tú tienes unos derechos y yo estoy dispuesto también a suplir esos derechos como ser sintiente que eres, porque finalmente esas son las mascotas. Mauri, tu opinión sobre la pólvora. Bueno, realmente considero que en un ambiente controlado, cierto, digamos premeditado u organizado, se pueden, digamos, gestionar unos eventos muy chéveres, como no sé, lo pueden hacer en el 4 de julio, cierto, 4 de julio, lo que sea, que es por un momento muy bonito y se acaba la cosa. O sea, que hay mucha gente que le gusta en ese tipo de, digamos, de espectáculos pirotécnicos, pero volverlo una constante de todo el tiempo y que son horas y horas y horas y horas y horas y entonces estás al lado y pon y al lado y pon, entonces de cualquier forma. Y el vecino borracho que es el que tira el petardo, porque no es el experto, no es la persona. Exacto, entonces, y lo otro también que debemos entender, que tenemos vecinos y no sabemos si ese vecino también está pasando por alguna situación de quebranto de salud o una persona de la tercera edad. Entonces, mira, que no es solamente las mascotas, sino como el ecosistema que nosotros podemos construir y el respeto. Simplemente yo creo que es un poco más de respeto hacia las mascotas, hacia nuestros vecinos y, por supuesto, hacia nuestros semejantes. Y además tengamos en cuenta también que, a diferencia quizás de otros países y otros lugares en donde pueden realizar ese tipo de actividades, acá en Medellín somos afortunados y contamos con una fauna silvestre gigante con pájaros. Les decía ahorita, les contaba también, acá en el Canal Parque Telemedellín nosotros tenemos arigüeyas, tenemos ardillas, tenemos guacamayas, tenemos pájaros carpinteros, que yo creo que ustedes han visto esos árboles con esos huequitos, acá los podemos ver, ustedes no se los quedo debiendo, pero si siguen conectados quizás ahorita lo podamos hacer. Pero hay una cantidad de fauna que también se ve afectada porque no son solamente los animales domésticos a los cuales les hace daño la pólvora. Así que ya saben, ustedes en casa súmese también a esta campaña y si de pronto no es un familiar, si de pronto es un vecino, háblele, dígale, hey, venga, no hagamos esto, a mí me molesta, a mi perro le molesta, a mi gato le molesta y al medio ambiente le hace daño. Seamos también capaces de denunciar a esa persona que quizás lo está haciendo y de crear esa conciencia. Cuando digo denunciar, pues usted verá si lo hace directamente a las autoridades o lo hace a través de hablar directamente con esa persona para que pueda estar tranquilo. Vamos finalizando y quisiera preguntarle si las personas quieren conocer un poquito más de Anubis, quieren sumarse a esas campañas también, cuáles son las redes sociales donde de pronto los podemos contactar. Claro que sí, Anubis tiene red social en Instagram, aparece como Anubis Husky, por su raza que es Husky Siberiano. Maui aparece como Maui Oficial y yo aparezco como Eli Anubis.